Esta moción puede ser leída como una gesta de los que ganaron en 1939 y que condicionaron, con amenaza de levantamiento militar, el consenso de la transición. De hecho, su programa es, a grandes rasgos, el mismo que el del golpe de Estado de 1981. Y la figura de Tamames tampoco es casualidad. El mismo se reivindica como parte del alma pactista del Partido Comunista e incluso quedará siempre la sombra de duda de si estaba o no en el ajo del golpe militar.